La noche permite reencuentro, la música te conecta. Conexión abierta, tu radio, 24 horas online. Los mejores sonidos de los 70, los 80 y los 90 suenan en conexión abierta. Conexión abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital conexión abierta nuestra forma de hacer radio su atención por favor se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones en minutos más despegaremos para recorrer todo lo que pasa todo lo que ves y escuchas todo lo que sentís en dos en la ciudad actualidad entrevistas, información, opinión periodismo en un vuelo directo y sin escalas al corazón de la ciudad de Buenos Aires con la mirada de sus protagonistas conducen Mauro Falcone y Cristian Baglietto ¡Bienvenido! Muy pero muy buenas noches qué placer compartir con ustedes un nuevo lunes una nueva vida una nueva etapa ¿y por qué te digo una nueva vida? porque tenemos algo muy importante que hablar ¡Qué bomba te tiro Baglietto! ¿Cómo va? Buenas tardes buenas noches mi querido amigo me gustó me gustó una buena etapa porque es cierto lo que decís los compañeros y compañeras amigos y amigas municipales de Capital Federal estamos atravesando la nueva etapa de una etapa histórica ¿qué pasó Mauro? ¿se le cae el celular? ¿estás bien? ¿estás bien? estamos bien estamos bien no estamos bien estamos bien perdón perdón no por favor es una etapa histórica porque la primera evaluación es el primer pase de grado de la carrera y tenemos el agrado de contar con la generosidad de una amiga de una compañera que es Mónica García que es representante gremial de la comisión técnica de la CopaE es decir que muchos de los reclamos que están haciendo los compañeros por esta promoción de grado ojo promoción de grado es decir si vos sos 05 hiciste lo que tenías que hacer que te lo voy a explicar Mónica que era lo que tenías que hacer pasás a 06 y así sucesivamente de 06 a 07 esa es la promoción de grado es decir subís un grado pero Mónica en primer lugar te damos las bienvenidas del programa que es Municipales de Capital Federal Sustegua nuestro gremio nuestro secretario general a Madrid 80 nuestros referentes Getano Trovato por Zona Centro y Encuentro Pobre Gabriel Trovato gracias por esta deferencia gracias por siempre estar bien copada predispuesta como sos respondiendo todas las preguntas y la primera pregunta que nos bombardearon apenas se enteraron que venías vos Mónica hay prórroga se extendió el plazo para hacer el reclamo o vence hoy 10 de agosto ¿cómo es Mónica? gracias por estar no, gracias a ustedes por invitarme para mí es un gusto siempre compartir este momento con ustedes formalmente el plazo no se prorrogó pero sí hay un compromiso de ser elástico elástico digamos en el tema del plazo por lo menos no va a haber rechazos siempre y cuando estén presentados en un tiempo razonable o sea seguramente si se presenta un reclamo dentro de 3 4 meses probablemente se pongan un poco exigentes siempre nosotros vamos a pedir elasticidad pero ya hay un compromiso de no ser muy estrictos con los plazos porque bueno estamos en un momento muy particular con el tema de la pandemia y demás hay muchos compañeros que todavía no lo pudieron presentar y bueno esto se va a contemplar desde ya no hay una prórroga formal pero sí hay una elasticidad en el tema del contar los días ¿no? Bueno y Moni ¿y cuáles son esos requisitos que tiene que contar el agente y el compañero para poder promocionar de manera horizontal o como decimos con Cristian más fácil para poder pasar de grado ¿cuáles son los requisitos? los requisitos tienen que ver con evaluaciones y con la capacitación los créditos de capacitación ahora para esta promoción de grado se piden tres evaluaciones de desempeño positivas la del 2017 2018 y 2019 y los créditos de capacitación varían según el agrupamiento para servicios generales y mantenimiento hay una exigencia de 24 para emergencias y actividades artísticas y escenotécnicas hay una exigencia de 28 créditos y para el resto de los agrupamientos si querés te los digo es el resto ¿no? gestión gubernamental actividad de asistencia a la salud y apoyo social tecnologías de la información y las comunicaciones atención al ciudadano e inspección y verificación para eso el requisito es de 30 créditos de capacitación Perfecto Mónica vos sabés que tenemos ya varios mensajes voy a leer el mensaje de los compañeros y compañeras porque el programa es de ellos Miriam Ormaeche dice Buenas noches Mónica que bueno que estás para explicar lo más importante y la pregunta que te hace Miriam es ¿cómo hacemos los reclamos? Bien va desde adentro hay un instructivo que está muy detallado les indica el paso a paso para hacer los reclamos yo les cuento bueno es a través de un expediente electrónico hay que completar un formulario digital que se llama solicitud de revisión promoción de grado pero va desde adentro una vez que entran al usuario en la lupita como digo yo así gráficamente ponen promoción horizontal les van a aparecer una serie de opciones la primera es promoción horizontal ingresan ahí y al final van a encontrar links uno de ellos es instructivo de solicitud de revisión de promoción de grado cliquean ahí y les abre el instructivo el instructivo es muy sencillo a ver es muy completo y les indica paso a paso lo que tienen que hacer para poder hacer el reclamo dijiste reclamo nos enfocamos a eso tenemos la necesidad de realizar el reclamo llegamos al formulario que vos bien decís y ahora pregunto ¿es necesario que el compañero el agente le meta algo más a un reclamo? es decir ¿tiene que adjuntar algún tipo de documentación? en la medida que lo tenga sí si fue por ejemplo si van a reclamar respecto de los cursos los créditos de capacitación y tienen algún certificado de asistencia o de aprobación lo agregan si fue presencial si fue virtual con el print de pantalla también lo pueden agregar eso en la medida en que lo tengan y si no tendrán que detallar el nombre del curso que realizaron el formulario se los pide y bueno detallando bien el nombre del curso se expedirá al instituto superior de la carrera y si son de evaluación es lo mismo si tienen alguna constancia que hayan impreso por ejemplo la evaluación cada una de las evaluaciones la podrán vincular en la medida en que lo tengan sí vos sabés que Moni es impresionante cómo están los compañeros las compañeras por ejemplo Silvina Mabel González dice un lujo la compañera Mónica García Omar Reta saludos a Mónica la verdad que es un lujo escucharla para orientarnos Gabriel Chapur dice buenas noches compas bueno Marisa Rejo dice saludos a la compañera Mónica saludos chicos todos saludos dice a ver hay una compañera dice Nora Isabel Luna hola Mónica hay compañeros que no fueron evaluados en el 2018 estos compañeros no realizan el reclamo para para a ver hay compañeros que no fueron evaluados en el año 2018 estos compañeros no realizan el reclamo o el perro de los tres años para volver a ser reencasillados o qué se hace en estos casos bien interesante la pregunta porque me va a permitir hablar de dos cosas que son importantes primero lamentablemente una no evaluación a los efectos de la promoción es como una evaluación negativa no van a promover el compañero puede hacer el reclamo todos pueden hacer el reclamo pero si no hay evaluación si la gerencia operativa gestión de desempeño tiene que no no fue evaluado lamentablemente el reclamo no va a prosperar acá viene la primera cuestión que a través de la pregunta de la compañera me permite remarcar que es que a partir de ahora digamos todo es un aprendizaje y en su momento cuando no fueron evaluados quizás no le dieron importancia pensaron que era como antes que evaluación positiva negativa no evaluado no traía ninguna consecuencia o ningún efecto mejor dicho y entonces bueno por ahí no 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 se detenían en esto a partir de ahora tengan en cuenta que cuando no son evaluados tengan exijan ser evaluados quédense con la evaluación digamos busquen la manera de quedarse con el respaldo de una evaluación positiva lo mismo con los cursos tener los certificados de aprobación guardados en papel en la compu son datos que le van a servir a la hora de la próxima promoción lamentablemente los compañeros que no fueron evaluados no van a promocionar y acá viene la otra cuestión que esta pregunta vino muy bien para aclarar que no tienen que esperar tres años quienes no hayan cumplido con los requisitos hasta el 31 de diciembre del 2019 tienen tiempo para cumplir con los requisitos hasta el 31 de diciembre del 2020 en ese caso van a tener que tener tres evaluaciones positivas consecutivas o no si la que fue negativa o faltó fue la del 2017 serán tres consecutivas si la que fue negativa o faltó está en el medio serán tres evaluaciones positivas no consecutivas y los créditos de capacitación van a tener que completar los que le falten pero baja la exigencia entonces para servicios generales y mantenimiento que eran 24 baja 22 para actividades artísticas y escenotécnicas y emergencias de 28 baja 25 y para el resto de los agrupamientos de 30 baja 28 pero no tienen que esperar tres años si se apuran cumplen con los requisitos el 31 de diciembre del 2020 se cierra y promoverán a mediados de a partir del 1 de julio del año próximo y me pego con esto me pego con los reclamos porque vos bien la vez pasada en uno de los tantos programas que hicimos ya gracias a tu gentileza comentabas que siempre es bueno siempre es bueno hacer el descargo cuando uno tiene una evaluación negativa en tiempo y forma que ocurre acá están consultando y son tres compañeros los que están consultando que por qué razón en el recursos humanos de mi repartición no me dejan hacer reclamo ahora por una evaluación baja claro porque también seguramente va desde adentro lo van a encontrar hay un instructivo que tiene que ver con el tema de los reclamos sobre las evaluaciones y el reclamo para las evaluaciones como todos los reclamos que uno puede hacer tiene un plazo y el de las evaluaciones es hasta el tercer día una vez notificado entonces la persona que fue evaluada negativamente tenía un plazo de tres días desde que fue notificado ahora ya el plazo prescribió por eso no no tiene ningún efecto hacer un reclamo ahora por eso recalco lo que dije antes tengan en cuenta que si la evaluación es negativa o están no evaluados mover digamos todos los resortes necesarios para poder tener todos los requisitos a la hora de la próxima promoción perfecto Moni te doy una consulta tenés muchos reclamos y de todos esos reclamos ¿cuál es la mayoría de reclamos? no sé si me la pregunto primero si hay muchos reclamos si son más de lo que vos creías y cuál es la constante de los reclamos la verdad que la cantidad de reclamos la desconozco porque de momento la comisión no interviene o sea esto es un reclamo donde intervienen áreas administrativas y interviene el instituto de la carrera o la gerencia operativa gestión del desempeño de la subsecretaría de gestión de recursos humanos que son los que tienen la información y se van a expedir en cada reclamo y se resuelve si el reclamo se rechaza con un informe técnico de la dirección general de desarrollo del servicio civil y si el reclamo se aprueba se dicta una resolución que la va a firmar la subsecretaría de gestión de recursos humanos que los reencasilla la comisión en principio no interviene seguramente vamos a tener alguna intervención con el tema de los reclamos rechazados donde ahí bueno seguramente nosotros vamos a tener una intervención como para analizarlos bien y estar seguros de que realmente no cumplieron los requisitos y no hay posibilidad de acceder al reclamo pero en principio nosotros no intervenimos así que no sé cuántos reclamos hay entiendo que la mayoría tienen que ver con cuestiones de capacitación esto es lo que yo percibo desde las consultas y los comentarios de los compañeros también recordemos a lo que vos decís Moni que el Instituto de la Carrera a nivel técnico hizo un traspaso de documentación de un lado a otro y tal vez en el camino se han perdido algunas cuestiones en realidad no se perdieron según yo tengo conocimiento digamos de lo que hablé con gente del Instituto Superior de la Carrera se hizo una migración de un sistema al otro y lo que yo tengo entendido es que la información no se perdió sino que no impactó en el sistema nuevo entonces cuando presenten los reclamos la búsqueda puede dar un resultado positivo porque si bien la información no está en el sistema no se perdió y de hecho tengo entendido que el Instituto Superior de la Carrera estaba trabajando mandando a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos actualización de alguna gente que no promovió y la Subsecretaría estaba trabajando como para resolver esas situaciones sin necesidad de un reclamo obviamente la gente tiene que hacerlo porque no sabemos quienes están incluidos en esa nómina que se actualizó pero va a haber alguna novedad respecto de algunas personas que no promovieron y bueno van a tener alguna novedad antes de que se traten los reclamos Hay un mensaje que estoy leyendo Sebastián dice reconozco que soy una persona de lo textual bastante desvorada pero tengo memoria hice arriba de los 30 puntos pero pasa que hubo un año donde me mudé de casa y no tengo forma de conseguir uno de los cursos que hice en el Instituto Superior de la Carrera ¿Cómo hago para reclamarlo? Ya fui a la Oficina de Recursos Humanos y lo pedí pero mi temor es que ellos tampoco lo tengan ¿Puede pasar esto? Bueno a ver lo que le pasa a él le pasa a mucha gente por esto que yo decía recién por ahí uno no tenía en cuenta que esto iba a tener un efecto con la nueva carrera uno no lo previó y no guardó documentación o lo que fuere en la medida en que él sepa de qué curso está hablando que haga el reclamo y que ponga el nombre del curso en el reclamo el formulario le pide esa información en la medida en que él ponga el nombre del curso el Instituto Superior de la Carrera lo va a poder buscar sino que consulte con el Instituto Superior de la Carrera a ver si hay alguna otra forma de que él lo pueda pedir pero me parece que el nombre del curso eso va a ser fundamental la documentación que él la tiene mientras vos te vas hablando me escribe Sebastián me dice lamentablemente no me acuerdo cuál es el curso tengo una duda entre tres cursos así que bueno puede mandar los tres cursos que él cree que hizo que mande los tres perfecto si él tiene una duda que mande los tres porque bueno el Instituto le dirá cuál sí cuál no por las dudas yo mandaría los tres sí manda todo manda todo manda todo gracias Magrieto recomendación Magrieto todo lo que sume que no reste que vaya es más fácil totalmente Moni vos sabés que las preguntas también se van reiterando a ver muchos las hacen y son a nivel personal y lo que hacemos con Cristian vamos agrupando y lo hacemos en general algo que se repite y se reitera es en caso de que no fui evaluado porque estaba de licencia de largo tratamiento sigo de licencia de largo tratamiento estaba en otra repartición y tampoco fui evaluado ¿quién se hace cargo de esa evaluación? en realidad para evaluar es necesario que la persona trabaje más de seis meses si no trabajó más de seis meses es imposible evaluarlo primero porque no aparece en el sistema porque es un no evaluable son las condiciones digamos de las evaluaciones por lo tanto una persona que está con cualquier tipo de licencia sin prestar servicios por más de seis meses no va a ser evaluado se supone que cuando está en comisión el lugar donde trabajó más de seis meses es quien debe evaluarlo si o sea si trabajó siete meses en una repartición y estuvo en comisión en otra cuatro meses en la repartición donde trabajó siete meses lo tendrían que haber evaluado eso en los casos de comisiones siempre la repartición puede evaluar en tanto y en cuanto haya una prestación efectiva de más de seis meses estamos hablando con Mónica García que es representante gremial de la comisión técnica COPAIR de SUTECBA Municipales de Capital Federal porque muchos están preguntando están llegando dice felicitaciones por el programa y Silvana buenas tardes consulta un compañero de inspección no promovió porque llegó a veintiocho créditos ahora este requisito que era de treinta pasa veintiocho ¿cómo sería en este caso? en este periodo ¿llegó a los veintiocho créditos? ¿qué es el que piden? ¿tiene que hacer reclamo o saldría automáticamente como vos bien dijiste a fin de año? gracias por este programa que está en clarificador saludos claro tiene veintiocho créditos que es el requisito que se cumple que se pide al treinta de diciembre del dos mil veinte o sea que ese compañero va a promover el año que viene reclamo no va a hacer porque la fecha de corte para la promoción de este año era el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve él tenía veintiocho créditos no había llegado a los tres a los treinta no promovió ahora la fecha de corte treinta y uno de diciembre del dos mil veinte requiere veintiocho créditos él ya los tiene promueve a partir del primero de julio del año próximo bien me pego con esto y cómo cobraría cobraría retroactivo no la persona no porque no promovió claro claro quien va a cobrar retroactivo es quien haga un reclamo y le salga favorable entonces lo que se el salto de grado va a ser retroactivo el primero de julio del dos mil del dos mil veinte si le sale dentro de dos meses el reclamo cobra retroactivo pero para eso tiene que salirle favorable el reclamo el caso que hablábamos recién promueve a partir del primero de julio del dos mil veintiuno y cobra a partir del primero de julio del dos mil veintiuno acá Claudia yo con los requisitos sí claro 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 cosa que me dije después el pi para hacerte otra pregunta pero la prioridad lo tienen los compañeros y las compañeras Claudia Estompa hola Mónica hice taller de 10 horas donde no entregaron certificados y ahora me es muy difícil hacer reclamos sin este certificado según me dice ¿es así? ¿o puedo hacer el reclamo de todas formas? ¿y cómo lo tendría que hacer? No, ella tiene el nombre del taller si tiene el nombre del taller que hizo que ponga el nombre del taller todos los datos del taller o sea todos los datos del curso o taller que le dio esos créditos si no tienen certificado que no lo aporte pero haga el reclamo igual perfecto esto es un 0800 Mónica García o sea tenemos a Mónica García una capa o sea es un video de vuelta constante quiero un segundo porque nombraste algunos compañeros que mandaron saludos se los quiero retribuir son grandes compañeros todos los que nombraste los aprecio mucho y les quiero retribuir los saludos no quería olvidarme de eso así que bien por eso este segundo son muy querida son muy querida son muy querida porque son buena gente y se nota en esto que vos respondes directamente o sea vas decís que no estamos en las reuniones pero lo haces por el Zoom digo porque es lindo tenerte en las reuniones en el zona centro en el encuentro joven o cuando caminas por los pasillos o vas por las reparticiones o te van a ver en el gremio ahí en Pedro Goyena pero a pesar de eso siempre estás y estás en el programa y estás en el Zoom y quiero contar algo cuando hablamos con Mónica García después de un Zoom espectacular que hizo María de los Ángeles con la compañera Claudia Fernández Mónica la rompiste toda ¿te podemos hablar de la radio para sacar? Mónica que dijo que estoy dispuesta a lo que sea para los compañeros y compañeras municipales cuenten siempre conmigo así que bueno te lo quería compartir para que se note la calidad de persona que sos Mónica y encima en realidad primero para mí es un gusto de verdad yo estoy haciendo lo que me gusta realmente es un placer pero además bueno es lo que corresponde es mi obligación para con los compañeros yo debo responder las preguntas para eso estoy en la comisión como representante gremial y la verdad que no estoy haciendo nada más que cumplir con mi obligación y vamos a hacer un alto porque ahora me diste el pie Baglieto ¿podés dormir tranquila Moni? o alguna cuestión que te hace algún compañero te da vueltas en la cabeza y seguís pensando y te acostás y te levantás y decís al otro día le tengo que contestar esto al compañero que me pidió ¿podés dormir ante tanta responsabilidad? Sí la verdad que sí este yo no no me resulta un peso lo único que cuando me hacen una pregunta siempre pido que me la recuerden al día siguiente digamos si es un horario donde yo no lo puedo responder en el momento si pido ¿me lo recordás mañana? porque sí a veces la memoria me falla un poco y siempre ese temor a olvidarme hace que siempre pida que me recuerden algo pero pero sí la verdad que es nada es te repito hago lo que me gusta y para mí no es una responsabilidad es un gusto un placer vos sabés que Claudia te dice ya hice el reclamo como me dijo Mónica mis gracias Marisa Rejo dice gracias Moni siempre dando una mano al compañero siempre dispuesta el ánimo acción y buen programa como siempre compañero y saludo a Mónica y otra pregunta pregunta que se repite pero ¿sabes qué pasa? nunca se dijo el público se renueva el público se renueva y muchos están con el celular y dicen uy Mónica listo la quiero escuchar y tira la pregunta fue evaluado en el año 2018 con desempeño negativo y nunca lo firmé me negué a hacerlo porque la persona que me evaluó es de lo tal cual es un incompetente pedí hacer el reclamo y no me lo dieron y cuando me vengo a empezar pensando que me lo iban podía tener derecho a réplica me pusieron la evaluación negativa sin mi consentimiento porque yo firmé rechazando esa promoción yo no firmé porque rechacé esa evaluación ¿cómo hago en este caso donde el director o la persona que evaluó mandó la calificación negativa sin la firma o sin el labor del compañero ¿qué se hace en este caso? es que en realidad yo siempre lo que recomiendo es que se notifique aunque estén disconformes o sea yo siempre lo que recomiendo es primero ante una evaluación negativa o alguna situación por ejemplo este reclamo siempre primero interiorizarse de qué es lo que hay que hacer cuando uno ya sabe cómo es la metodología para reclamar ahí hay que notificarse y accionar porque el no notificarse no deja de avalar una evaluación que hizo la autoridad competente no digo competente porque lo fuera por ahí era un incompetente como dice esta persona pero si era competente para evaluar tenía la competencia de evaluar entonces el no notificarse no surte ningún efecto lo mismo cuando mucha gente dice me notifiqué en disconformidad pone firman me notifico en disconformidad eso no alcanza porque hay que fundamentar la disconformidad si uno no la fundamenta simplemente está notificado o no se notificó todo sigue su curso entonces hay que primero interiorizarse por eso yo decía buscar los instructivos que va desde adentro están 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 al acceso para el acceso de todo el mundo ver cómo es la metodología cuando uno tiene claro eso notificarse y arrancar el no notificarse no frena nada lamentablemente bien muy claro uno acostumbrado a la vieja usanza a firmar en disconformidad pero con eso solo no alcanza siempre hay que siempre hay que agregarle algo más buen dato Moni a ver la carrera termina si yo no me equivoco que puede ser que me equivoque termina en grado 11 ¿verdad? sí bueno ¿qué pasa con aquellos compañeros que llegaron al grado 11 ¿se los va a reconocer de alguna forma a nivel carrera administrativa? bien la comisión paritaria está trabajando sobre eso Amadeo Llenta Genaro Trovato Enrique Pistoletti que son los paritarios están trabajando sobre eso no puedo primero asegurar resultados porque yo no formo parte de esa mesa con lo cual pero casi podríamos asegurar que sí va a haber un reconocimiento cuando eso se concrete va a ser retroactivo a partir del primero de julio pero hay que tener en cuenta que también quien está en el grado 11 y se le da este reconocimiento que seguramente se llamará permanencia en la categoría va a ser un suplemento que se llame permanencia en la categoría se les va a pagar aquellos que cumplan con los requisitos de las tres evaluaciones y los créditos de capacitación desde que se implementó la carrera mucha gente me preguntó estoy en el grado 11 yo no tengo que hacer curso y yo siempre recomendaba que sí porque si se pagaba permanencia en la categoría que en ese momento estaba muy verde pero podía ocurrir se le iba a exigir los mismos requisitos que para promover de grado así que tengo entendido que están bastante adelantadas las conversaciones sobre el pago en la permanencia en la categoría Perfecto Boni Pache Cisnero te manda saludos dice excelente el programa saludos a la compañera y amiga gracias Mónica un fuerte abrazo y esta es una pregunta que me hace una compañera Graciela dice por suerte me salió todo favorable esto obedece a que hice los cursos y las tres evaluaciones positivas me interesa seguir capacitándome la pregunta si empiezo a capacitarme en el día de hoy por decir el día de hoy tengo que esperar otros tres años y los cursos que hice hace dos años tengo que cambiar de cursos o puedo hacer los mismos a ver el nuevo periodo para promocionar que es de tres años arranca para los que promocionaron hoy a partir del primero de enero del 2020 o sea se empieza a cortar tres años desde el primero de enero del 2020 la fecha del corte para para el periodo anterior fue 31 de diciembre del 2019 a partir del primero de enero de este año arrancó un nuevo periodo de tres años se va a tener que capacitar y va a tener que tener evaluaciones positivas y la verdad que respecto de repetir los cursos entiendo que dependerá de qué curso en esto yo no estoy muy segura creo que hay cursos que se actualizan entonces volver a hacerlos por ahí si les sirve pero entiendo que va a ser con su usuario del instituto superior de la carrera va a tener acceso a qué cursos le suman o no crédito cuando uno se escribe en un curso le indican cuántos créditos le suman porque hay créditos que suman una hora un crédito hay otros que son complementarios entonces no suman la mitad y hay otros cursos que no no suman nada entonces lo podrá repetir pero con su usuario ya verá si le suma o no le suman créditos de todos modos es un tema muy específico del instituto básicamente creo que lo que tiene que prestar atención es cuando se inscribe en un curso ver cuántos créditos le da perfecto perfecto muy bien y vos sabés Moni que hay una pregunta que a veces que son bombas y en este momento la que va a desactivar la bomba sos vos o la desactivamos o no o por ahí la desactivamos con Baglieta no pasa nada Moni tranqui no es algo simple que sé tu respuesta pero hay que hacerla ¿qué va a pasar este año con la evaluación que se va a hacer a fin de año supuestamente? ¿qué va a pasar con aquellos compañeros que no son esenciales y que por una decisión misma del gobierno de la ciudad cumplen funciones o no cumplen funciones desde sus casas? ¿cómo se va a evaluar? ¿qué se va a tener en cuenta? ¿sabe algo? no hablamos todavía de eso no fue un tema que se haya planteado todavía pero bueno entiendo yo que ese requisito de trabajar más de seis meses no va a poder ser tan así porque hay compañeros que no fueron a trabajar no porque no quisieran sino porque por este tema de la pandemia no pudieron así que me parece que eso va a ser un tema que hay que conversar no puedo adelantar una respuesta si puedo adelantar una postura yo creo que habría que ver cómo se acomoda la evaluación del 2020 a esta situación de pandemia y a estas situaciones donde muchos compañeros no pudieron ir a trabajar mirá voy a poner una frase una frase que tengo en el documento arriba de la mesa ¿qué pasaba en feliz domingo pero la cuento todos a la final de los dos a la final o sea claro esta situación todos a la final es lo que hiciéramos ¿no? sí siempre nosotros sabemos Moni que vos con todo su tecla estás a favor de los compañeros y si vos tenés que decidir es la famosa frase de feliz domingo de los dos a la final pero bueno confiamos confiamos en vos y vos fíjate como confiamos en vos que Angelito Vila amigo, compañero dice un saludo a Moni Moni viene de buenas raíces como el viejo y ahí este se nota se nota quién es Mónica García porque Mónica conoce el gremio tuvo un padre que todo el mundo lo quiere y eso es un orgullo Moni ahí te saqué el tema de tu laburo para tocarte el cuerpo para el corazón es tener una persona importante como fue tu viejo es pesa es un alivio abrió puertas es una responsabilidad es un lindo compromiso como tu madre primero es un orgullo enorme haber tenido el viejo que tuve porque era excepcional como persona como padre bueno fue hermoso que fuera mi viejo por supuesto que el apellido abría puertas siempre abrió puertas porque él tuvo una conducta intachable entonces todo el mundo me decía ah pero sos la hija delito y entonces ya era un recibimiento cálido después yo aprendí de él que uno también tiene que portarse bien porque si vos tuviste un viejo como el que tuve yo como el que tenés vos bueno padres que que mucha gente conoce y quiere pero te portás mal la puerta que se abrió se cierra porque el mérito es de ellos ¿no? uno uno tiene una buena herencia pero el mérito es de ellos uno tiene que portarse bien y yo trato de honrar la memoria de mi viejo cada día eso es lo que trae y bien que lo haces y bien que lo haces porque cuando uno vos fíjate cuando uno va al gremio y dice Amadeo es uno solo cuando dice El Tano es uno solo cuando dice Enrique es uno solo y cuando uno dice Lito sabemos quien es Lito sabemos quien es Lito así que es un orgullo bueno hicimos este paréntesis porque esto es cuando hablamos de la familia municipal cuando uno dice ¿qué es la familia municipal? la familia municipal es esto lo que dijo Moni porque es un orgullo para muchos de haber tenido a nuestros viejos que nos abrieron el camino pero guarda así como Moni como muchos compañeros y compañeras que tuvieron viejos que hicieron un buen camino que tienen un nombre intachable tenemos el compromiso de hacer las cosas bien porque así las puertas como se abren que las querieron gracias a nuestros viejos a nuestras viejas que la pueden cerrar por hacer las cosas mal la verdad que Moni y vos se te abrieron las puertas y vos también abrís puertas porque esta forma de ser tan generosa siempre dispuesta con los compañeros y vos sabés que hay muchos compañeros que te felicitan porque siempre estás dando una mano pero además algo que es importante asesorando asesorando te vuelvo a repetir a mí me gusta lo que hago y bueno pero además es lo que debo hacer a ver Amadeo y Trobato me pusieron en la comisión para que labure para los compañeros este entonces te vuelvo a repetir es mi obligación hacerlo lo hago con gusto pero es mi obligación es lo que debo hacer perfecto y es la importancia en este diálogo Cris es la importancia de que conozcan a Moni desde otra faceta no la Moni técnica que te brinda asesoramiento sino a Moni persona que tal vez en la vorágina diaria no se logra conocer a Moni como lo que es la mujer con esencia como cuando le dijimos Moni te tenemos que llevar hasta el canal de la ciudad ¿te acordás ese día Cristian? ¿te acordás? que se armó también pero bueno ahí estuvimos los tres espalda con espalda e impecable como tiene que ser cumplimos con lo que teníamos que hacer siempre hay una anécdota hermosa Cris sí la quiero contar la quiero contar porque Mónica García que la tiene no la tiene transparente con la carrera fuimos al canal de la ciudad para que Mónica asesore y nosotros de caradora fuimos bueno hicimos la presentación y los chicos del canal se quedaron sorprendidos primero por la persona la amiga que llevamos como es Mónica hubo muchas inquietudes y bueno gracias a ese reclamo hubo unos compañeros compañeras del canal de la ciudad que se encasillaron como teniendo otros reclamos que se empezó a apagar gracias a su tecla hay que decirlo gracias a su tecla compañeros del canal de la ciudad empezaron a cobrar horas nocturnas y varios compañeros empezaron a hacer el reclamo para encasillarse de la mejor manera gracias a su tecla gracias a Amadeo Yenta gracias a Altano Pistoletti y gracias a Mónica que fue a dar una clase brillante pero es muy importante lo que estás diciendo porque uno puede ir a muchos lugares puede dar un zoom una charla asesorar a los compañeros pero tenemos dirigentes que nos respaldan y nos bancan el tan otro vato Amadeo obviamente Gabi están siempre bancándonos y respaldándonos entonces desde ese lugar uno puede hacer algunas cosas que sin el apoyo de ellos no podría y en definitiva uno por ahí intenta hacer algo pero después el el resultado final es gracias a los dirigentes que tenemos ¿no? Amadeo otro vato Gabi el resultado final es gracias a ellos siempre tal cual tal cual tal cual me hacen una pregunta me dicen muy lindo muy emotivo conocerlos sobre todo a Mónica García y dice Mónica te hago una consulta por lo que vos decís es casi seguro que este año tengo que promocionar porque dijiste el tema de de servicios generales van a ser 22 puntos que los tengo ¿cuándo lo empezaría a cobrar? el primero de enero o el primero de junio ¿cuándo lo cobraría? primero de julio a partir del primero de julio si él tiene ahora los 22 créditos y 13 evaluaciones positivas consecutivas o no a partir del primero de julio del año que viene va a saltar de grado y lo va a empezar a cobrar perfecto vos sabés Moni y Cris también te estás dando cuenta por lo que vamos leyendo porque arden las redes sociales y arden los teléfonos personales que podés imaginar hay muchas preguntas que tienen que ver con promoción vertical dejemos en claro que lo que estamos haciendo hoy con Moni es darle fuerte y explicando o ella está explicando fuerte lo que es esta primera promoción horizontal esta primera promoción de grado que quede claro más adelante tal vez podemos llegar a conversar de lo que son las promociones verticales más adelante podemos hablar con Moni de todas las inquietudes que nos van a dejar ustedes y gracias por tenernos siempre en cuenta estamos tomando notas se la vamos a trasladar a Moni tal vez obviamente más adelante pero ahora es repito únicamente todo lo que tenga que ver con lo que es promoción horizontal esta primera promoción de grado que dicho sea de paso Moni ¿quiénes son los compañeros los agentes nuestros queridos compañeros de día a día que tuvieron la posibilidad de participar o incorporarse a esta primera promoción de grado? ¿aquellos que ingresaron cuándo? a partir del 5 de julio del 2017 perfecto la carrera se empezó a aplicar a partir del 1 de julio del 2018 pero como esta promoción horizontal se reglamentó en el 2017 lo que hicimos fue contar la evaluación del 2017 para adelantar un año la primera promoción pero para estar evaluados en el 2017 obviamente tenían que tener trabajado más de 6 meses entonces quien ingresó a planta permanente a partir del 5 de julio del 2017 puede estar dentro de esta promoción quien entró después no será el año que viene muy bien tengo una pregunta de una compañera Andrea dice Mónica gracias por estar ahí soy no docente y cada vez que quiero hacer el reclamo en la dirección me dicen que tengo que ir a recursos humanos pregunto a recursos humanos y me dicen no tengo que ir a la dirección del colegio donde trabajo la pregunta soy no docente ¿dónde tengo que hacer el reclamo? se pasa el expediente uno con el otro claro en realidad el reclamo es por expediente electrónico es muy probable que la persona que nos está preguntando no tenga usuario SADE usuario SADE es el usuario para poder ingresar al sistema SADE y ahí caratular el expediente y completar el formulario entonces lo que ella tiene que buscar es un compañero cualquiera no importa lo lógico sería en su escuela eso sería lo lógico pero bueno que busque un compañero un delegado alguien que tenga usuario SADE y le pueda caratular el expediente y le pueda completar el formulario lo único que la gente como esta señora que no tiene usuario SADE tiene que hacer es una nota donde ponga que presta conformidad al contenido del formulario digital solicitud de revisión la firma aclara la firma pone Quill y la persona que le va a hacer ese expediente electrónico tiene que vincular esa nota al expediente electrónico que lo haga donde pueda donde haya un buen compañero que tenga usuario SADE y le dé una mano muy bien hay un tema un compañero que tenga SADE puede dar una mano a otro compañero y la pregunta que me surge la pregunta que me surge es ¿qué pasa en este caso como dice la compañera la dirección recursos humanos se lavan las manos y qué pasa por ejemplo si una compañera quiere hacer el reclamo la oficina de recursos humanos del lugar o en este caso la dirección ¿se puede lavar las manos y mandarlo a otro lugar? A ver no podría en la escuela seguro que alguien tiene usuario SADE debiera ser una cuestión de buen compañerismo ¿no? a alguien que les dé una mano a los no docentes de esa escuela si no tiene que ir a la oficina de recursos humanos si no tiene que ir en el caso de educación a la dirección general de personal docente y no docente en realidad esos serían los ámbitos que tendría que buscar una persona particularmente del ministerio de educación para hacer el reclamo pero bueno lamentablemente no hay mucha receptividad y entonces le digo bueno que recurra a un compañero un delegado ¿sí? por eso en el Zoom que hicimos de encuentro joven marcamos esto de que los delegados por favor se pongan al frente de los reclamos traten de ayudar a los compañeros porque casos como el de la señora debe haber muchos y hay que darles una mano a los compañeros vamos ahora Mónico en un tip te voy a pedir un tip compañeros que todavía no saben si pasaron o no pasaron de grado vas a saber por qué todavía no saben si pasaron o no pasaron si promocionaron o no promocionaron decime algo de qué forma fácil pueden corroborar si pasaron o no de grado si promocionaron o no lo primero que tiene o sea cómo se considera que están notificados fehacientemente cuando en paz desde adentro visualizan el recibo de sueldo esa visualización el sistema la registra y los da por notificados la forma la forma de saber si no recuerdan el grado en el que estaban es comparar el recibo del mes anterior con el recibo de este mes comparan los dos recibos hay un lugar que dice nivel escalafonario en el recibo arriba por ejemplo dice INI suponte te estoy poniendo cualquier ejemplo INI que es tramo inicial 06 barra G por ejemplo que sería una categoría general porque no tiene título terciario universitario ese 06 es el grado en el que estaba el mes pasado ahora le tendría que aparecer INI 07 barra G si aparece 06 es porque no promocionó si aparece 07 es porque promocionó ahí se da cuenta si está dentro de la gente que promocionó si no tendrá que ver si tiene cumplido los requisitos hacer el reclamo tenemos otro mensaje otro mensaje de Catarina González dice buenas noches más allá de la carrera me podrían decir que pasa con las paritarias de verdad las cosas aumentan todos los días y no puedo esperar los años de curso para que me aumenten el suelo gracias a Ludo mira de verdad es cierto Catarina lo que decís que las cosas aumentan todos los días siempre que las cosas aumentan indica que me plata que alcance dos cuestiones lo que vos decís las paritarias a ver no me deja mentir compañeros algún comunicado su tecua que en estos días se están juntando los paritarios tanto de su tecua como el ejecutivo para ver un incremento de sueldo por el momento son reuniones que están en conversación y con respecto a los dos años de curso que no son dos son tres hay que remarcar una cosa ¿qué otro lugar te da un aumento de sueldo capacitándote? o sea esto también hay que remarcarlo porque no lo digo por la compañía en especial sino porque lo había escuchado en otros lugares en las redes sociales cuando los delegados íbamos a los lugares de trabajo y decían muchachos haga los cursos capacítense porque esto es importante porque el día de mañana puede significar un aumento de salario no que esto bueno muchachos si decimos que esto el día de mañana es una mejor acá en el bolsillo ahora lo están viviendo o sea así como sabemos la necesidad de que esto aumenta tenemos la suerte municipal y capital federal gracias a María Ollenda gracias a los criterios que no se nos descontó el sueldo porque había porque hay que decirlo esto la legislatura iba a tratar un proyecto que nos iba a pagar el sueldo de forma escaronada como también había la posibilidad de una reducción de sueldo no hubo nada de esto y no solo que no hubo nada de esto sino que además sino que además el sueldo se paga el primer día sino que además estamos cobrando un dinero por hacer los cursos y las capacitaciones y además y además por si no te queda claro se está hablando las paritarias en estos momentos en estos días así que siempre nosotros confiamos en nuestro secretario general a más de 80 como también en nuestros paritarios el tan otro vato Enrique Pistoletti te voy a sumar algo a lo que estás diciendo Cristian estuvo en riesgo la promoción en este momento de pandemia con esta emergencia económica estuvo en riesgo la promoción gracias a SUTECVA esta promoción se concretó y entonces me parece que esto es un dato importante es decir en qué otro lugar por capacitarte en algún momento te vayan promocionando sino que además se mantuvo el 7,9 creo que era por esa suma no remunerativa que se venía pagando y que tenía un plazo y sin embargo se va prorrogando esto es un logro de SUTECVA y también la presión que ejerció para que esta promoción se concretara porque estuvo en riesgo y después muchos tirabombos dicen cualquier cosa ¿no? No, ni tiras un título ¿estuvo en riesgo la promoción de la carrera? Estuvo en riesgo porque bueno por una cuestión de emergencia económica hay una ley que habla de que no se van a dar ni beneficios ni bonificaciones ni suplementos bueno y están incluidos beneficios y había posibilidades de que no se pagara este fue un tema que se discutió obviamente ¿sabes que es muy bueno resaltar lo que está diciendo Moni? porque yo creo que muy pocos estaban enterados de esto porque no tuvo a lo mejor la difusión y mejor que no se ha tenido la difusión porque si no tuvo la difusión significa que los paritarios de SUTECVA con la mayoría de los oyentes en la cabeza actúan en forma urgente y rápida para que no llegue sangre al río se dice de todos modos también debo sumar en este caso de la promoción la buena voluntad del ejecutivo que la gente que conozco de la subsecretaría de gestión de recursos humanos también hizo fuerza para que esta promoción se concretara porque bueno la carrera fue un gran trabajo con mucho esfuerzo y realmente que esta primera promoción fallara era como que se nos cayó a la carrera de alguna manera le quitaba seriedad a la carrera le quitaba seriedad a la carrera Moni y de alguna manera sí entonces no le quito digamos el mérito al ejecutivo que también también le puso garra a esto ¿no? pero Zutegua estuvo muy presente discutiendo este tema y bueno felizmente ambas partes acordaron que lo lógico era que la promoción se pagara sí Mauro te vi los cuatro minutos ahí ahí amigo ahí amigo es producción no es al aire ahora todo es al aire antes pensar que podíamos jugar un poquito cuando estábamos in situ en el estudio ahora todo es radio verdad Moni y si así significa que tenemos cuatro minutos y cerramos tenemos señas cuando cuando con Mauro hago esto es porque ya tenemos tenemos que cerrar así dos o tres minutos faltan cuatro minutos Moni gracias y quedó algo por decir quedó algo en el tintero que el compañero o la compañera deba saber y no se haya dicho no creo que que no reforzar que de ahora en más le den bolilla lo que por ahí no le daban tanta que tengan en cuenta esto que vos explicaba que cumplir con los requisitos es promocionar y promocionar es ganar un peso más este entonces por favor que vayan siguiendo las evaluaciones cada año que no dejen pasar el tiempo que para que no pase como ahora que me digan la evaluación del 2018 porque ya no tiene retorno que vayan viendo que los cursos vayan impactando para que el reclamo se haga antes de que no llegue el momento de la promoción y las cosas estén más ordenadas perfecto y me pasa un mail por el tema que estaba hablando dice que tal soy Alejandro una información aquellos compañeros que tengan algún problema con el tema de los cursos nos pasa el mail y dice grande la información de Mónica es capacitación isc que es instituto superior de la carrera capacitación isc sutegba arroba gmail punto com este es el mail para que los compañeros digan que hizo los cursos y no le fueron acreditados esos cursos buenísimo buenísimo yo te propongo algo Cris que todavía no lo hicimos y yo creo que es el momento justo y la persona indicada Cris y yo vamos a desaparecer y quien va a cerrar el programa y va a saludar a la gente sos vos si porque el programa fue tuyo Moni el programa hoy fue tuyo así que pero bueno era simplemente decirte gracias porque el programa fue tuyo hay 20 millones de preguntas y todas contestadas Cristian cerrás bueno Mónica García la verdad que es un placer un honor en arte no solo lo digo como el afecto que tenemos con Mauro si no sabemos la persona de bien que sos y más allá de esta carrera dejaste una enseñanza que si bien el camino lo abrieron nuestros viejos nosotros somos los encargados de seguir abriendo las puertas y cómo se abren las puertas siguiendo capacitando dando información a los compañeros y solidarios con los compañeros porque esto es lo que enseñó a Madre Ollenta el Tano Trobato Patricio Enrique esto es la famosa familia municipal Moni el cierre es todo tuyo bueno no a seguir el ejemplo de los grandes ¿no? que son los que vos nombraste y nada muy agradecida a ustedes por invitarme muy agradecida a todos los saludos de los compañeros por el afecto que me demuestran y desde ya que se los tengo yo también recíproco y fíjate ese mail que mandaron recién su tengo siempre presente hay un compañero que está escuchando y aporta más para seguir ayudando a los compañeros de eso se trata de sumar y aportar cada uno su granito de arena el próximo lunes recuerden a las 20 horas Roma de los municipales Capital Federal 2 en la ciudad SUTEC para Madre Ollenta nuestro secretario general esto es así 2 2 es la ciudad 2 gracias Moni gracias 2 gracias a ustedes comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales